Hola, voy a hacer un programa en C++ que haga, que resuelva el siguiente ejercicio. El ejercicio consta de lo siguiente. El programa lo voy a explicar desde cero, más que quiero que vean cuál es el funcionamiento. Se nos va a pedir un nombre del cliente, por ejemplo, le voy a poner un nombre A. Ahora, tipo de cliente, si es 1, va a tener un 5% de descuento, si es 2, va a tener, aquí podemos ver, va a tener el 8%, si es tipo de cliente 3, el 12, y si es tipo de cliente 4, el 15. Entonces, cuando el cliente realice una compra, se van a generar los siguientes datos. El nombre del tipo de cliente y la cantidad de compra de escobas, recogedores y aromatizantes. Entonces, el programa consta en que se van a darles datos y calcular y mostrar en pantalla lo siguiente. Se va a aparecer el nombre del cliente, el subtotal a pagar, es decir, lo que pagaría sin el descuento, el descuento aplicado, ya sea el 5, 8, 12 o 15 y el total a pagar. Por lo tanto, voy a poner el tipo de cliente 1. Número de escobas le voy a poner 1, para sacar las cuentas rápido. Número de recogedores, ahorita el programa está un poquito desordenado, pero ahorita que lo haga lo voy a ordenar bien. Número de recogedores, 1. Número de aromatizantes, 1. Y va a aparecer el nombre del cliente, a subtotal a pagar, 120, ya que le asignamos los precios inicialmente. La escoba vale 50, el recogedor 50 y el aromatizante 20 serían 120 sin el descuento. El subtotal son 120. El descuento aplicado es 6 pesos, porque es el 5%. El 10% de 120 es 12 y la mitad del 12 es 6, es el 5%. Entonces, el total a pagar son 114 pesos. Por lo tanto, voy a hacer este programa. Lo voy a hacer desde cero. Y vamos a ver. La empresa comercializadora W vende escobas, recogedores y aromatizantes. Dice que clasifica a sus clientes de acuerdo a la frecuencia de compras con las condiciones siguientes. Si el cliente es la categoría 1, se le descuenta el 5, si es 2, el 8% y así. Entonces, cuando el cliente realiza una compra, se le van a generar los siguientes datos. Nombre, tipo de cliente, cantidad, compras, descobas, recogedores y aromatizantes. Nombre del cliente. O sea, vamos a declarar variables. Primeramente voy a declarar una variable para capturar el nombre del cliente. Va a ser el tipo de string porque es un nombre. Luego, una variable para calcular. ¿Qué más? La cantidad, sí, la cantidad de productos. Por ejemplo, cantidad de escobas, recogedores. Estas son del tipo entero porque son valores enteros. En cantidad, cantidad, escobas. Aquí a un lado voy a poner cantidad de recogedores y cantidad de aromatizantes. Vemos aquí que cada nombre de variable está separado por una coma. Son tres variables. Las tres son de tipo entero y es para nosotros capturar cuántas escobas son, cuántos recogedores y cuántos aromatizantes. El precio nosotros lo vamos a definir inicialmente. No lo vamos a poder cambiar conforme ejecutemos el programa. Por lo tanto, va a ser una variable con la palabra reservada const de tipo flotante porque el precio es un valor, puede ser flotante, puede admitir decimales. Entonces, aquí const porque este es un valor constante que nosotros en el tiempo de ejecución no vamos a poder modificar. Entonces, const flotante, le voy a dar el valor inicial a los, por ejemplo, a los precios. Const flotante, le voy a poner precio de escobas. Y le voy a dar el precio de 50. Luego const flotante, precio recogedores, le voy a dar el precio de 50. Y luego const flotante, precio de aromatizantes y le voy a dar el precio de 20. Bueno, ustedes pueden decidir el precio que le dan. Ya tengo las variables para la cantidad de productos y luego tengo definidos los precios. Luego necesito una variable para poder elegir el tipo de cliente. En este caso voy a utilizar la sentencia switch. Y voy a declarar una variable entera para definir el tipo de cliente y le voy a poner tipo. ¿Qué más necesito? Luego necesito, bueno, por el momento voy a ir, estas variables, conforme las vaya requiriendo, las voy a ir declarando. Bueno, ahora lo que va a aparecer es, me va a pedir el nombre. Capture el nombre del cliente. Y con la variable, con la función sin, voy a poner que se almacena la variable llamada nombre. Es decir, en esta variable se va a almacenar el nombre del cliente. Luego me va a pedir el tipo de cliente. Y eso lo voy a hacer para que se almacene la variable tipo. Aquí se va a almacenar ya sea 1, 2, 3 o 4. Una vez esto, va a haber una sentencia switch que me va a evaluar qué hay en la variable tipo. Va a evaluar lo de la variable tipo. Y si ve que hay 1, es decir, case1, si oprimió el botón 1 la persona, bueno, o el empleado para ver qué cliente es, entonces se va a ejecutar lo siguiente del caso. Cada caso lleva un break. Por lo tanto, se va a ejecutar que una vez que se decide el cliente, se va a pedir el número de escobas, perdón, sí, el número de escobas y todo eso. Número de escobas. Vamos a poner aquí a un lado. Y vamos a poner cant y un bajo escobas. En esta variable se va a almacenar cuántas escobas compró el cliente. Le voy a poner cantidad, se ve mejor, cantidad de escobas. Luego, cantidad de recogedores. Y se va a almacenar en la variable cant de recogedores. Ay, aquí le estoy poniendo una mayúscula. Y luego me va a pedir la cantidad de aromatizantes. Una vez esto, que ya tengo almacenado cuántos productos compró de cada uno, necesito saber el descuento, bueno, el subtotal a pagar. Necesito una variable para el subtotal. El subtotal ya se refiere cuando no se sabe, es sin el descuento. Voy a poner, es una variable flotante, porque puede tener decimales float, subtotal. Luego necesito una para el total a pagar, total a pagar. Luego necesito una para saber qué descuento se le aplicó. Y por el momento esto. Bueno, si oprimió uno, me va a pedir cuál es la cantidad de cada uno de los productos. Luego va a aparecer aquí que el subtotal va a ser igual a la cantidad de escobas compradas por el precio de las escobas, más la cantidad de recogedores por el precio de los recogedores, más la cantidad de aromatizantes por el precio de los aromatizantes. Es decir, el subtotal va a ser cuántas escobas compró por el precio que tiene cada una, más el número de la cantidad de recogedores por su precio. Es como si ustedes compran 5 tacos y cada uno vale 12 y luego compran 5 refrescos, van a multiplicar el precio de cada taco, el precio de los tacos, y a eso le van a... el precio de los tacos por la cantidad de tacos que compraron, más el precio del refresco por cuántos refrescos compraron. Y todo eso se va a almacenar en la variable subtotal, aún no tiene el descuento. Entonces ahora el subtotal y luego el descuento va a ser igual al subtotal por 0.05, porque es el 15%, no pongan 0.5 porque eso sería el 50%. Aquí se obtiene el descuento. Y luego el total a pagar va a ser igual al subtotal menos lo que se le está descontando. Es decir, si el total de escobas, recogedores y todo eso fue de 100 pesos, es un ejemplo. El descuento sería el 5% por el total de 100 pesos, entonces serían 5 pesos de descuento. El 5% de 100 es 5 pesos. Entonces el total a pagar serían el subtotal que son 100 menos descuento que son 5, entonces serían 95 a pagar, porque son 5 descuento. Una vez esto, aquí dice que el programa al final te va a decir que va a aparecer en pantalla el nombre del cliente, el subtotal a pagar, el descuento y el total a pagar. Entonces el programa va a decir, va a aparecer nombre del cliente y lo voy a poner aquí, nombre. Luego, aquí voy a hacer una separación para que me aparezca esto. A ver, ¿cómo le hago para que se vea así? Va a aparecer el nombre del cliente y luego el nombre del cliente. Luego va a aparecer subtotal a pagar y va a aparecer lo que hay en la variable subtotal. y luego va a aparecer descuento aplicado del 5%. Descuento aplicado del 5% y vamos a poner aquí la variable des que contiene cuánto se le descontó y luego va a aparecer total a pagar y va a aparecer aquí la variable total a pagar. Todo esto lo voy a copiar, todo con t-break y lo voy a pegar tres veces más para que sean cuatro casos. A ver, uno, dos, tres, a ver, ya ni sé cuántas veces lo doy. Bueno, aquí está el caso 1, luego aquí el caso 2, le vamos a cambiar nada más caso 2 y vamos a cambiarle aquí por 8%, luego 12 y luego 15. Bueno, para sacar rápido el descuento le voy a poner que es 10%. Bueno, le voy a poner tal como el 8%. 0,8 y luego aquí le voy a cambiar a 8%. Ya todo queda como es. Luego aquí es el 3%, o perdón, caso 3. Si es el tipo de cliente 3, se le va a descontar el 12% y aquí le vamos a cambiar al 12% y si es caso 4, en dado caso de que sea cliente tipo 4, va a ser el 15%. Aquí vamos a ponerle 15% y ya todo lo demás queda como es y aquí tengo un caso de más. Aquí observan que, por ejemplo, son cuatro casos. El switch va a evaluar lo que hay en la variable tipo. Si la variable tipo es 1, se va a ejecutar todo esto. Es para el 5%. Y cada caso lleva un break. Si es caso 2, se va a ejecutar todo esto. Con el 8%, si es caso 3, todo esto. Si es caso 4, todo esto. Pero, ¿qué tal si no es ninguno de esos casos? Entonces, default, es decir, si no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, quiere decir que no es un cliente frecuente. Por lo tanto, ese cliente va a pagar... Default va a pagar cantidad de escobas... Va a pagar normal. Entonces, aquí sería total, tot, bien bajo a pagar. Y quitaríamos el descuento. No merece el descuento porque no es un cliente total. Y aquí es tot, bien bajo a pagar. Y aquí quitaremos descuento aplicado. Y aquí vamos a poner tot, total a pagar. Entonces ya lo demás lo quitamos porque no es un cliente frecuente. Voy a compilar esto esperando que no haya errores. Si hay errores, aquí, pues obviamente, pues... ¿Por qué hay error? Total, subtotal... Ah, es que obviamente, ¿cómo va? Es la que puse guión bajo y es menos. Es menos. Creo que los demás están iguales. Nada más hay que cambiarle aquí. Es subtotal menos descuento. Subtotal menos descuento. Subtotal menos descuento. Una vez eso, voy a ejecutar. Capturo el nombre del cliente. Flor. Tipo de cliente, uno. Cantidad de escobas, uno. Cantidad de recogedores, uno. Y ya luego... Aquí hay algo más. Cantidad de escobas, cantidad de aromatizantes. Creo que donde dice cantidad de aromatizantes, no puse para capturar. Cant y en bajo aromatizantes. Ay, creo que en todas va a ser igual. Lo voy a copiar. Voy a copiar. Bueno, y aquí voy a quitar el enline. A ver, cantidad de escobas, cantidad de recogedores, cantidad de aromatizantes. Bueno, creo que... Nombre del cliente, flor. Tipo de cliente, uno. Cantidad de escobas, uno. Cantidad de recogedores, uno. Cantidad de aromatizantes, uno. Nombre del cliente, aparecen los datos, flor. Subtotal a pagar, 120. Y es correcto porque la escoba vale 50, recogedores 50, aromatizantes 20. 120, descuento aplicado del 5% son 6 pesos. Y total a pagar, 114. Más que aquí le puedo modificar. Por ejemplo, no lo voy a modificar todo. Nada más voy a modificar, por ejemplo, el caso 2. Nombre del cliente, subtotal a pagar. Le podemos poner aquí el signo de peso. Y aquí también el signo de peso. Perdón. Y luego lo que puedo hacer es... ¿Qué más me falta modificarle? A ver. El cliente. Aquí le voy a quitar el enline para que no me dé salto de línea. Y observen la diferencia. Tipo de cliente. Y aquí ya va a quedar todo. Me va a pedir la información y el dato lo voy a poner a un lado. Ahora sí. Observen. Lo pongo a un lado ya. Ya no bajo. Nombre del cliente. Ya le voy a cambiar de nombre. Le voy a poner Juana. Tipo de cliente, 2. Y es para el 8%. Cantidad de escobas le voy a poner una para que se hagan rápidas. Descuentas. Cantidad de recogedor es 1. Cantidad de aromatizante es 1. Y luego aparecen los datos. Nombre del cliente, Juana. Subtotal a pagar, 120. O sea, 120 porque es un escobo, un recogedor, un aromatizante. Son 120 porque eso pagaría si no tuviera descuento. Y luego, descuento aplicado al 8% es 9.6. Vamos a ver. 120 por 0.08, 9.6 es correcto. Y total a pagar entonces se le descuentan esos 9.6 y es 110.4. Pero ahora, ¿qué tal si no es un cliente frecuente? Vamos a poner ningún valor que esté en 1.4. El número, el Juana. Tipo de cliente, 5. Le voy a poner un ejemplo. Cantidad de escobas, 1. Cantidad de recogedor es 1. Cantidad de aromatizantes. Nombre del cliente, Juana. Total a pagar, 80. Me voy a poner el cliente. A ver. Tipo de cliente. Ah, cantidad de escobas. Ah, es que no puse la cantidad de aromatizantes. Otra vez. Nombre del cliente, W. Tipo de cliente, 5. Cantidad de escobas, 1. 1. No me pide la cantidad de aromatizantes en el default. Ah, es que aquí no se la puse. Acuérdense que se me había pasado. Y aquí puse 2 break. ¿Pueden creer eso? En el default me falta esto. Ahora sí. Nombre del cliente, F. Tipo de cliente, 5. Cantidad de escobas, 1, 1, 1. Nombre del cliente, F. Total a pagar, 120. Porque no tiene descuento. Pero esto lo puedo hacer de otra manera. Que no me permita que yo capture, por ejemplo, un valor. Bueno, lo voy a dejar así porque ya está muy largo el video. Pero el default es cuando no se cumple ninguna de las condiciones. Esto es todo.